qué tal amigos cómo están les saludas amigo lore aquí en su canal estilo pesca y casa nos encontramos en esta ocasión por el río charajuchi venimos aquí a ver qué tal cómo nos van esta tarde y aquí estamos con los muchachos que están aprendiendo cómo pescar está llena está morena bueno ya sabe un poco aquí está semana y quita la hermana ahí anda hennessey está acá atrás ya vemos más gente pescando venimos a tirar a la rainbow trove a ver cómo nos va vamos a seguir a ver si podemos sacar algunas aquí son las 6 de la tarde seguimos adelante bueno aquí tenemos un reino otro que acabamos de sacar vamos a ver cómo le sacamos el anzuelo salió aquí con lombriz vamos a ver cómo le sacamos el anzuelo se lo trago todo ahí están pescando jenny que dice que ya le mordió uno ahí pero no lo puedo sacar vamos 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 a ver ahí está miren rainbow trove muy buena en esta temporada salen vamos a ponerla por ahí tenemos otra ahí miren más o menos qué pasa miren estoy grabando ahí está toda la banda saludos no quieren salir en el vídeo el vídeo tutorial ah oh se va se va ah a ah 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 bueno ya llevamos dos rainbow trove ahí vamos a ver vamos a ver a ver si están de buen tamaño aquí en el charahuchi no son tan grandes a veces si se encuentran se fue ah 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 otra rainbow trove a ver déjame chance allí me enrolla allí me enrolla aquí me enrolla quita saca la tuya tenemos otra ahí miren ya está de buen tamaño rainbow trove miren y con lombriz están saliendo hoy ah 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 ya llevamos tres con esta tenemos las otras vamos a quitarle el anzuelo por ahí no mueven las cosas vamos a quitarle el anzuelo vamos a quitarle el anzuelo vamos a quitarle el anzuelo no estaban mordiendo y comenzaron a morder aquí no estaban mordiendo y comenzaron a morder aquí vamos a quitarle el anzuelo ahora lo tenemos vamos a quitarle el anzuelo y y y